¿Quién eres tú? Para alvear y presumir, mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella una competencia Pues te aseguro que es infame lo que alejas Fui su éxtasis intenso de placer Yo también La amé con mis locuras de poeta y poría por ella Yo también Le ofrecí un amor a los Romuleta Yo también la amé y le entregué el alma Con una sonrisa que alumbraba mis mañanas Yo también sentí que ya fue mi todo No sobró pasión entre las sábanas monjas ¿Quién eres tú? Para sentirte superior, dueño de ella A ti te quiso a mí, a ti te quiso a mí, me amó algo de veras Con Colón yo navegué toda su piel Yo también Yo también Con una sonrisa que alumbraba mis mañanas Yo también sentí que ya fue mi todo No sobró pasión entre las sábanas monjas ¿Quién eres tú? Yo también solo vivía por ella Y si la pedía le conseguía la luna llena Fui su amigo, un buen amante a su merced Fui su amigo, un buen amante a su merced Yo también la ve Lo mío fue puros sentimientos Sobrenatural, algo perfecto Yo lo entregué todo Yo también la ve Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban ebria Soñando despierta Yo también la ve Ah, 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 ah Oh, ah, ah Y si no pagas Oh, ah Ataca, cujo Descubrí sus emociones y mil aventuras Le entregaría a la luna todo por ella Un amor imparable todo le di Fui su tierra, cielo y mar, la hice feliz Puerto Rico, la sangre me llame Zumbari Música 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 Música